Sabes que estoy enamorada de ti No puedo dejar de pensar en ti No estoy tranquila desde que te conocí Sientí a la necesidad de volverte a ver Pero ahora me doy cuenta Que no es un simple querer Me enamoré demasiado Y solo te vi una vez Me enamoré, yo sé Y sé que es muy pronto Alucino contigo Desde que te conocí No me reproches eso Si te vuelvo a ver Solo dame la esperanza De poderte conocer Reconoce que el destino Manejó nuestros caminos Lo mejor Que agudiza mis sentidos Que agudiza mis sentidos Yo sé que me puedes querer Me enamoré, yo sé Y sé que es muy pronto Y alucino contigo Y alucino contigo Y desde que te conocí No me reproches eso Si te vuelvo a ver Solo dame la esperanza Solo dame la esperanza De poderte conocer Me enamoré, yo sé Me enamoré, yo sé Y sé que es muy pronto Y alucino contigo Y desde que te conocí No me reproches eso Si te vuelvo a ver Si te vuelvo a ver Solo dame la esperanza De poderte conocer Reconoce que el destino Manejó nuestros caminos Pero mejor No pudo ser